¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Hé, hé, hé! ¡Hé, hé! ¡Hé, hé, hé! ¡Hálos con la characa, compadre! ¡Cómo bailan las characas por allí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hálos de charallito para que siga bailando, disfrutando! ¡Síganos moviendo al guay! ¡Hálos con la characa y dice! ¡Sí! ¡Hé, hé, hé! ¡Hé, hé, hé! ¡Hé, hé, hé! ¡Hé! ¡Se mueve! ¡Ay, yo tengo carro, último modelo! ¡Me hongo los tacos, detalla los trenes! ¡Tiene buena marca, buena la batería! ¡A la gente ve! ¡Voy todos los días en fin! ¡Voy, be, 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 be! ¡Voy, be, 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 be! ¡Voy, be, 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 be ¡Vamos! 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 Que mejor el pan, mantequillo que eso Que mejor el pan, mantequillo que eso A quien, a quien, a quien no le gusta eso A quien, a quien, a quien no le gusta eso A quien, a quien, a quien, a quien no le gusta, mantequillo que eso A quien, a quien, a quien, a quien, a quien Voy a California, y cuando regreso Y cuando regrese, te daré mis besos Y cuando regrese, te daré mis besos ¿A quién, a 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 eso? ¡Ándale, bueno! ¡Qué bonito, bonito, compadre! Espero que estén divirtiendo Están pasando las buenas cumbias, banalitas ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Dale un balito! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Gracias! ¡Vamos, coslo, eso, eso! ¡Vamos, coslo, que chaca! ¡Vamos, chicos! ¡Voo! Aguaje de té, hay limita, hay limita Aguas de pez, plantarines, león Hagamos una rueda para bailar plantarines Hagamos una rueda para bailar plantarines Aguas de pez, plantarines, león 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Estaré para el centro! ¡Eh, eh, eh! ¡Háganle una rueda a los novios! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hay que... ¡No hay mandariles! ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba ustedes! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Una rueda a los novios! ¡Eh, eh, eh! ¡Empate, que mandariles! ¡Hagamos una rueda porque vale mandariles! ¡Hagamos una rueda porque vale mandariles! ¡Que marchen hoy los novios que bailen mandariles! ¡Que marchen hoy los novios que bailen mandariles! ¡Agua de té, mandariles, mandariles! ¡Agua de té, mandariles, mandariles! ¡No se nos vayan donde está el aplauso para los novios! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Háganle una rueda! ¡Un grito! Ya dijeron que si Ahora Sigan bailando Sigan bailando Sí, 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 sí Arriba los novios Sí, sí, sí Arriba los novios Sí, sí, sí Contraguen los novios Arriba los novios Adentro, adentro, adentro Porque vamos a jugar ¿Me dice? Sí, sí, sí Sí, sí, sí